Muy buenos días, estamos aquí en La Coya. ¿Qué pasó a La Coya? ¿Todavía está con la construcción de la piscina? Sí, señores, yo voy a hacer un per de vídeo, ponerlo en mi cadena de YouTube, así ustedes se puede ver la evolución exactamente de la piscina y del trabajo que ellos están haciendo. Por supuesto, esperando un per de permiso. Clica aquí en My YouTube Channel, abonate, activa la campaña, es completamente gratuito, así te vas a recibir una notificación cuando yo pongo un vídeo en línea. Y te vas a ver todos los vídeos, no solamente de La Coya, pero de los otros edificios que nosotros estamos haciendo, el análisis que estamos haciendo para las tasas de intereses, el análisis que estamos haciendo para los departamentos que estás para alquiler, para vender, para rentar, para comprar, para una inversión, para comprar, para mover aquí en Estados Unidos. Y así tú puedes quedar al tanto. Estamos aquí haciendo el análisis hoy para marzo 21 hasta el marzo 28. ¿Qué ha pasado esta semana? Como ustedes se pueden ver aquí en la pantalla. Hay un departamento que está vendido. Hay 13 departamentos en total. Por supuesto, soy Fabriz Hernández, estoy broker aquí en Miami, trabajando con Sehant. Aquí hacemos el análisis de La Coya, que es el edificio que está situado a las 63, 65 en Collins, donde se puede hacer la renta corta con un mínimo de 30 días. Acuérdate, 420 departamentos en total para este edificio, 48 plantas, 11 departamentos por planta. El edificio está construido en 2004. Entonces, acá está esta semana, del 21 al 28. Tenemos un apartamento que está vendido, es el 2808, que es dos habitaciones, dos baños, al precio de 1.590. Se ha quedado el mercado mucho tiempo. No sé por qué, pero 184 días, que el pie cuadrado es de 1.278 dólares. Y además, tenemos otro departamento que está cancelado, que lo quitaron de la venta, es el 4408, que es un dos habitaciones, dos baños, igual. Acá, es que estás al precio de, que estaba, perdón, al precio de 1.870, un poco más. Y hacía solamente 54 días que estabas al mercado. Vamos a ver si este vuelve de vuelta aquí a la venta o si se queda así, la semana que viene o las semanas que vienen. Para que ustedes tengan la actualización, y no estoy hablando solamente de la coña, de más tanto edificio que nosotros estamos haciendo aquí en la playa. Te puede ir directamente a mi cadena de YouTube. Clica en mi cadena de YouTube. Es un Netflix, 24 horas, 7 días a la semana, completamente gratuito, donde nosotros estamos haciendo no solamente reporte de los edificios, pero también de las nuevas construcciones, también de lo que pasa con los intereses. También, si ustedes quieren venir, estamos haciendo conferencia en Nueva York, conferencia en Orlando, y cada jueves un Instagram Live para informarte o de la nueva construcción o de lo que pasa exactamente con el inmobiliario aquí en Estados Unidos. Abónate a la cadena de YouTube, es completamente gratuito. Ustedes quieren ver un poco más de información para la coña. La coña, nosotros estamos haciendo reporte hace más de cuatro años atrás. Vas directamente a la página web de la coña, www.acoyareport.us, y así te vas a ver, porque nosotros estamos haciendo, otra vez, hace más de cuatro años, cada semana el reporte de este edificio, y de más tanto a la playa. Seguimos con el reporte de este, 37 departamentos para alquiler. ¿Es mucho? No, no es mucho tampoco. Acuérdate, 420 departamentos. Estamos en pleno Spring Break. El alquiler funciona muy bien. ¿Se da cuenta acá? Hay solamente uno nuevo, el 3701, que es un tres habitación, dos baños. Está al precio de 14 mil dólares, un poco alto para el precio promedio del alquiler aquí en la coña. Estamos a 7.95 el pie cuadrado. Hay dos departamentos que se bajan un poco de precio. Mira, señores. Ustedes se van, mira, para que ustedes se vean el análisis. En ninguna página esto te lo dice. ¿Ves acá? ¿Ves este departamento? El 2403. Tenemos tres habitaciones, dos baños. ¿Ok? Estabas aquí. Estamos con 13.963. Ellos le bajan a 3.690. No hay sentido. No vale. Porque todavía estamos a 7.77 el pie cuadrado, que no es el precio promedio. Este departamento hace exactamente 214 días que estás al mercado. Otro departamento que se pone a la bajada, que este tiene sentido, pero es una pena. Mira, señores. Ustedes se debe tener un agente de bienes raíces que le dan el consejo. Es el profesional. No eres usted el profesional que se debe hacer. Usted mismo. La búsqueda. Si usted emplea un agente de bienes raíces, es para que él hace el trabajo como un profesional. Aquí estamos. El 2007. Dos habitaciones, dos baños. Se ha quedado 80 días. 81 exactamente. Día al mercado. Este estaba al precio de 10.000 dólares. No tiene sentido de un dos habitaciones en Alacoya, que estás a 10.000 dólares por mes. No es el precio promedio. Ahora, después de 81 días, le bajaron a 6.800, que es, digamos, casi casi el precio promedio para un dos habitaciones, dos baños. Estamos ahora mismo a 5.3, 5 dólares el pie cuadrado. Esto que tiene sentido. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esperar 80 días? Ustedes, señores, vas a mi YouTube channel, clica en subscribe. Te vas a ver los videos que nosotros hicimos la semana pasada. Era exactamente el problema con dos apartamentos, que ahora los dos departamentos están alquilados después de tres meses cuando bajaron el precio. Si usted pone un precio sobre precio para alquiler su departamento, la única cosa que se va a pasar es que te vas a alquiler, se vas a ayudar a alquiler tu vecino a alquilar su departamento. Es la única cosa. Aquí, si usted emplea a un profesional es para que le hagan análisis y que no se queda mucho al mercado para que ustedes tenéis ingreso más rápido posible. Y, por fin, tenemos cancelador 4408, que es un dos habitaciones, dos baños. En marzo 27 lo cancelaron, era el precio de 9.300. No quiere ir, que no quiere alquilerlo más. Hay mucha gente que lo pone a otro soporte que el MLS y aquí lo alquilan solo de su parte. Es por eso que le quitan después del mercado del MLS 58 días, 7.03 el pie cuadrado. Ustedes se pueden ir a la página web de la COYA y se va a saber directamente porque nosotros estamos haciendo el reporte hace más de cuatro años atrás. www.acoyaweeport.us Aquí es realmente la comparación. Si usted quiere comprar un departamento, si usted quiere alquiler un departamento, aquí es la real comparación. ¿Por qué? Porque no hay solamente el análisis de la COYA, pero diferente edificio. ¿Qué estás aquí? Diferente análisis de la nueva construcción que haya ninguno. Página web que te hace el análisis de la nueva construcción. Diferente presentación. Si usted quiere aquí directamente emigrar a los Estados Unidos, nosotros estamos haciendo con abogado de inmigración, conferencias sobre la visa I2, sobre la visa IB5, la Green Card. Bueno, nosotros estamos haciendo video presentación y le ponemos a la cadena de YouTube para que usted esté informado. Pero, by the way, se puede directamente contactarme a mi número de teléfono personal 786-603-0184. Así tú puedes mandar un texto WhatsApp es el mismo número. Bueno, acuérdate, clica en la cadena de YouTube, abónate, es un Netflix de 24 horas, 7 días a la semana, completamente gratuito, donde usted se va a saber todos los análisis, y no solamente de los edificios, yo lo digo otra vez, con la conferencia de la visa I2, la visa IB5, la conferencia sobre el mercado inmobiliario, no sobre las tasas de interés, es sobre la nueva construcción, cuál es la mejor, dónde yo puedo invertir, por qué yo voy a invertir en este. Aquí tú tienes la respuesta. Muchas gracias, David Lamerar, este video, señores, y nos vemos.